La señal que me controla al relay del trotel, sale de este integrado de acá, estamos hablando de un HR16, de un Nissan Note, aquí hay un transistor, un pequeñito, ya, ese transistor va a enviar, una vez que active el transistor va a enviar corriente negativa por este cable, nosotros no hemos puesto externo porque el pin interno está falseando, para prueba nomás, y ahí me activa el relay, llega de ahí, sale de la compu, ingresa a la IPDM por este conector de acá, así se pueden ver, por este conector de acá, por este cable amarillo que estaría en la parte de abajo, 1, 2, 3, este cable amarillo llega negativo, ya, negativo a lo que es el relay del trotel, miren, vamos a ir con la punta roja, Ese es el negativo del transistor.